Hola, ¿cómo les va? Hoy es domingo, ayer de taller de arte textil hasta la noche. Hay chicas que vinieron desde Ramos y de Don Torcuato. Y hoy estuve también con taller a la mañana. Les voy a mostrar ahora cómo estoy haciendo una obra trabajada en forma de espejo. Acá les voy a mostrar Martín en primer plano, en punto bolita, en colorado y en un matizado. Y acá en punto electro estoy usando en achito de hilados LHO, bien amarillo y en fucsia. Y de este lado, si Martín nos muestra, en colorado, en bolita y en matizado y en amarillo y en naranja. Acá les muestro otros hilados que estoy usando de LHO. Este es un hilado sedificado con hilitos y un nevilán rojo. Ahora les voy a mostrar este. Voy a mostrarles una parte que Martín me va a filmar en primer plano para que ustedes lo vean bien cómo vamos bordando. Por abajo meto la aguja. ¿La ven ahí? ¿Se ve bien? ¿Sí? Meto la aguja porque estamos haciendo una guarda. Por abajo meto la aguja siempre. La obra empieza y termina por abajo. Vamos haciendo la anteúltima puntada de esta guarda. Así. Y ahora subimos para volver. A ver si se ve. Lo voy a hacer más despacito para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? ¿Se va viendo bien? Y así vamos trabajando. A medida que ustedes van trabajando, vayan fijándose qué recursos tienen en su casa, qué hilados tienen. Entonces, anúnense a mezclar hilados, texturas y colores. Yo normalmente, para los que me preguntan, doy talleres sábados, domingos y feriados. Pero como tengo otros trabajos, normalmente solo sé los jueves o los miércoles a la noche. Y lo voy publicando en mi fanpage, en mi face común o en mi blog marianamayartatextil.blogspot.com Estoy desarrollando en breve mi página web. Y también lo que les quiero decir, que les voy a poner en contacto en breve con una amiga chilena de Viña del Mar. Que se llama Lisette. Que a ella, cualquier persona que no sea de Argentina, va a poder comprarle el cañamazo y se lo va a poder mandar a cualquier parte de Latinoamérica. Así que bueno, espero verlas pronto en mi taller. Si vendo las obras, para todos los que me preguntan si vendo las obras, si las vendo. También en los locales de decoración, ustedes ven que voy subiendo las fotos que me compran. Así que cualquier consulta, no hacen más que escribirme a marianamay1998.gmail.com O me llaman al 011-155-141-1207. Mi lugar de residencia es Buenos Aires, Argentina. Y en Salta, calculo que entre el 8 y el 9 de mayo voy a estar dando talleres en la bellísima provincia de Salta. Así que en Buenos Aires o en Salta los espero. Un beso, buen domingo y que tengan buen comienzo de semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!